Ok, ok, yeah, yeah Estaba pensando en follarme a tu madre A ver a quien pides tu explicaciones No eres nadie Con esa cara de guapito y tu miedo como exigencia Me río de tu alopecia Las tías solo son tías, no dejan de ser necias Tú sigue la moda y sus drogas con exigencia Moderno de los cojones, ahora estilo de rapero Tienes la ropa pero te faltan los huevos Cambiaste la anorexia por un cuerpo de gimnasio Y esos tatus durano en el brazo no son nada nuevo Me la suda, tu piercing de vaca en la napia te suelta un tema Y si quieres nos damos de hostias y te lo canto acapella La pena de ser un falso es la moneda que gana Siendo un patético barber al que todos veneran Calvo, vas a quedar calvo Préstame un cuchillo y tu cuerpo ves que me salgo No vengas por mi bar que algún día me va a dar algo Las copas a ocho pavos y si quieres las bebes a Hidalgo Que no te aguanto y tu dinero lo gasto fumando bubblegum Mientras te veo con las mismas gorras que yo y me enveneno Si quieres búscame que está subiendo el pan Y tu culo me pide a gritos un dedo Rabia, desperté la cara y me dan rabia Vamos, bla, bla, cari, folla, la delicio cambia El culo de tu zorra, los soba, pollas mejores Te corto el pelo y pongo en tus tumbados flores Rabia, desperté la cara y me dan rabia Vamos, bla, bla, cari, folla, la delicio cambia El culo de tu zorra, los soba, pollas mejores Te corto el pelo y pongo en tus tumbados flores Ya ves, me quedo mirándote y no me miras Ojalá salgas ya del armario y te entre el sida Tu dedo corazón y en la punta unta vaselina Ya sabes dónde está la salida Beat sucio, para el modelo de marica Si tus pintas cambias más de chaqueta que tu chica de beats A lo precia, rabia contenida Es verte la cara y ganas de orinarte encima Pizco, tu perfil de subnormal que flipas Enciéndeme otra vez y ya sí que usarás tiritas Rezo porque le abran el culo a tu hermana Porque tengas una hija y te la soben siendo enana Que te hagan tanto daño que tu ego no valga nada Aprende a ser persona y luego limpia lo que cagas Pero que voy a pedirle a un inmoral Si vosotros nacéis puntadas sin sal Y esto es solo el rap Perderás más puta sin pelo y tu amigo ya verás La gente así me dais más asco de lo normal Esto en un directo tiene que sonar brutal Sois clones entre clones que habéis elegido follar Vuelve a pedirme fuego Y tendrás un mechero siempre por tu zona en al flaco mamba Pa' vosotros sí que mega vícticas Santa Clara el clave el 33 está detrás Rabia, es verte la cara y me das rabia Abamos blácla carifo ya la delicio cambia El culo de tu zorra no soban pollas mejores Te corto el pelo y p Karma en tu tumbados flores Rabia, es verte la cara y me das rabia Abamos blácla carifo ya la delicia cambia El culo de tu zorra no soban pollas mejores Te corto el pelo y pongo en tu tumbados flores ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!